¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo de Adrenalin XL Liga 2018-2019 Y hoy os traigo la Vox Platinum 10 Esta mini caja que la verdad está bastante chula Que es novedad de este año, creo que por los 10 años del décimo aniversario de Panini Ahí está Y la verdad que tengo curiosidad por ver que viene dentro Aquí pone lo que viene 10 cards Platinum 10 Que si no me equivoco son 10 cards exclusivas Que solo puedes encontrar en esta caja 15 cards regulares de actualización Y un leaflet informativo Todo en exclusiva Así que nada, vamos a abrir esta box Y aparte abriremos al final 3 sobres de Adrenalin Para ver si nos toca algo interesante Sé que no os he traído los sobres Premium Sé que no os he traído los sobres Premium en oro Ya lo sabéis No quiero ser pesado Pero ahora tengo un puente Y espero encontrar los sobres Premium, el sobres Premium en oro Y todo lo que me falte Así que nada, vamos a abrir esta box Que la verdad es muy chula Y os la voy a comparar un segundo con la lata Que si no lo habéis visto os dejo en la descripción del vídeo ¿Vale? Para que veáis la diferencia O sea, es muy pequeñita ¿Vale? Para que veáis la diferencia Y como es de grande Así que nada Bueno, en este caso de pequeña Vamos a abrirla Vemos a Piqué, a Duris, Ramos, Marcelo, Messi, Godín en portada Y vamos a ver Cómo son esas cartas Platinum Que la verdad No las he visto todavía Y estaría guay Ver cómo son Supongo que Estarán guapas Al ser un diseño Del décimo aniversario De Panini Así que nada Tiene pinta de que voy a necesitar las tijeras ¿Verdad? Venga Ya He rasgado por aquí Y ahí está La verdad es que está muy chula esta Minitin No me gusta que Panini saque tantas cosas ¿Vale? Exclusivas Y que al final te tengas que gastar tanto dinero Pero molan este tipo de cosas ¿Sabes? Molaría que metieran este tipo de cosas Estas minicajas Pero que por ejemplo Bajaran las ediciones limitadas Que tienes que encontrar en los sobres Premium Que me parece excesivo Así que nada Supongo que se abra así Así ¡Uh! ¡Uh! Vale Bueno Esto No sé realmente para qué es Pero bueno Pues bueno Ahí veis la La team Muy chula La vamos a dejar ¿La podemos dejar así? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y estas son las cartas que te vienen Estas son las cartas Platinum Que ahí veis Que están muy chulas La verdad Sergio Ramos Platinum 10 Bonus empate Que supongo que es que Si te enfrentas contra uno Gana Ramos Si tenéis la misma La misma La misma Media En ataque en este caso Del rival Así que nada Vamos a abrirlo Y a ver que te viene Vamos allá A ver cuáles son las Las cartas Platinum Ahí estamos Vale La verdad que esto Yo pensaba que iba a ser algo más Al final es un simple papel Bueno pues aquí básicamente Te dice lo que son las cartas Platinum Cada una serie Platinum 12 puntos del valor Blablabla Y lo de las cartas de actualización Y para completar 15 cartas de actualización Encontrarás las cartas regulares De 15 jugadores Realmente valiosos Con los que si lo crees oportuno Podrás completar tu colección Vale Bueno Lo típico Vamos a dejar esto por aquí Y vamos con las cartas de actualización Primero A ver quienes son los que han sacado actualización Tenemos Alunin Del Leganés Emremor Del Celta Vitolo Del Atlético de Madrid Que no ha estado en la colección Iturra Del Villarreal Bautista Lucas Vázquez Que tampoco ha estado en la colección Cabaco Central Uruguayo Melendo Melendi Nolito Rafinha Valenciaga Tomaspina Cucurela No estaba en la colección Cucurela Y Cristian Tello Tampoco estaba en la colección Pues bueno Estas son las cartas de actualización Creo Creo Si no me equivoco Que estas son las que te vienen En la caja Platinum Y da igual Si te compras otra Que te va a tocar lo mismo Si no me equivoco Creo que es así Y vamos con las cartas Platinum Que son cartas especiales Exclusivas por este décimo aniversario Como digo Tenemos a Sergio Ramos Platinum 10 No los voy a dejar todos separados Porque es que no me van a caber No por otra cosa Marcelo También del Real Madrid Benzema La verdad es que la carta Está muy chula La verdad Me gusta bastante Benzema Leo Messi Platinum 10 99 Ahí en el medio Gerard Piqué Muy chula A ver si hay alguna del Atleti Yo creo que si Sergio Busquets También del Barça Además es que Mirad la parte de atrás Está muy chula Ahí está Diego Godín Supongo que habrá alguno más ¿No? Del Atleti Al menos otro Ahí está Juanfran También está Juego que poca valoración tiene el pobre Ahí está Juanfran Podrían haber sacado otro La verdad Aduriz Del Atleti Y acabamos con Parejo Del Valencia La verdad es que Podrían haber puesto Uno menos del Madrid Del Barça Y haber puesto Alguno más De otros equipos Como el Sevilla El Betis No sé O una De 10 equipos No sé Bueno Pero ahí están Vamos con ahora Con los 3 sobres Ahí lo habéis visto Sé que Bueno No es gran cosa Esta cosa Esto del Platinum 10 La verdad Que el Atín Está chula como tal Y Y Y en general Está guapo Pero No sé Tengo la sensación De que han Han sacado esto Con Con la intención De sacar más dinero Y poco más Porque al final Son 10 cartas Que sí Que bueno Al final El diseño De estas cartas Yo creo que Es bastante básico Realmente Están muy chulas Pero al final El diseño Es lo mismo Para las 10 No sé Lo veo un poco Un poco Que lo han hecho Por poner Pero bueno No pasa nada Si Yo creo que Esto se lo van a sacar Este año Por eso me lo he comprado Ahora Vamos Faltaría más Que quieran sacarte 7 euros Todos los años Otra cosa más Es que no sé No sé si lo veis Igual que yo Pero yo veo Que cada año Sacan algo nuevo Con tal de Sacar más y más dinero Pero bueno Al final Les renta Y para los que Queremos completar La colección Lo necesitamos Así que nada Vamos con los Tres sobres A ver si toca algo Y venga Primero con Messi En portada En portada Y ya os digo Cuando pueda Os traeré Los Los sobres Premium Advincula Del Rayo Vallecano Nacho Del Real Madrid Coque Del Levante Y acabamos con Artur Del Barça Primero especial Tenemos a Backlitz Guantes de Oro Ahí está Vamos a dejarlo Por aquí Y acabamos con Duos imparables Iñaki Williams Yaduriz Que no cuenta Como carta Especial Pues venga Vamos a por el segundo Con Griezmann En portada A ver si hay un poco Más de suerte Porque la verdad Que el primer Sobre Ha estado Bastante Regulero Bueno Ahí vemos ya Unos Duos imparables Venga Tenemos Acerantes Del Leganés Cucho Hernández Del Huesca Mojica Del Girona Juan Fran Del Atlético De Madrid Y acabamos con El Duo imparable De Embarba Y RDT La especial Es Granel Ídolo Juego De momento Bastante malos Los tres sobres A ver si mejoro Un poco Con este último Que no va a ser Muy complicado Venga Al menos que nos toque Un supercrack Un superhéroe Estaría Guay Otro Duo imparable Bueno pues tenemos A Dani Ceballos Del Real Madrid Amad Del Rayo Januzay De la Real Bardi Del Levante Y acabamos con Otro Duo imparable Tokoy Kambi Y Xerrar Moreno Vamos con la última especial José María Jiménez Ídolo Del Atlético De Madrid Pues bueno La verdad que Bastante regulero Bastante regulero Los sobres El resto pues bueno No está mal Así que nada Muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya Amorado Así que Lo que ya os he dicho Intentaré traeros Cuanto antes Los sobres premium Que sé que no los he traído Todavía Y nada Poco más Espero que os haya gustado Si es así Suscribiros Dale like Y esperarnos En próximos Adiós If this night Is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, wherever Apart we're still together I know I'm not alone I know I'm not alone